Tan frágil es la vida, un delgado hilo en manos del Señor Un momento como niebla se disipa con el sol La hierba crece en derredor, por la tarde se secó Y la más sublime flor se marchitó Dime Dios, enséñanos cómo contar nuestros días con temor Que den sabiduría nuestro corazón Es tiempo, es tu día, no sabes si mañana habrá otro amanecer En este mundo solo somos peregrinos Sin saber, el mundo gira sin cesar Las sombras vienen y se van Mientras viven en un sueño irreal Óyelo, como no pueden entender Solo tú eres inmortal Y el tiempo de sus días en tu mano está Respira hondo una vez más Siente el vivo al picar Es el don que el Dios de amor te quiso dar Óyelo, hoy es el tiempo de creer Tiempo para madurar Tiempo de buscar la luz y la verdad Tiempo para madurar Enseñame a contar mis días hoy Que pueda amar y perdonar Y derramar mi corazón Enseñame a contar mis días hoy Que cada día Que cada día No inundes con tu luz Enseñame a contar mis días hoy Porque el mañana aún no viene Y el ayer ya se acabó Enseñame a contar mis días hoy Hoy deseo disfrutar De la plena salvación Enseñame a contar mis días hoy 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 Enseñame a contar mis días hoy